¿Quién fue Josep Jurán? Josep Jurán nació en 1904 en Bralia, Rumania. Su familia emigró a los Estados Unidos cuando él tenía 8 años de edad, estableciéndose en Minneapolis, Estados Unidos. En 1924, con una licenciatura en Ingeniería Eléctrica, se unió a la Western Electric and Hardware Works, donde se encargaba de la solución de problemas de su departamento. Jurán fue seleccionado para unirse a la inspección del Departamento de Estadísticas, el cual era formado por un pequeño grupo de ingenieros que estaban a cargo de la aplicación y difusión de innovaciones en el control de la calidad estadística. La filosofía de Jurán Jurán enseñó los principios de calidad a los japoneses en la década de los 50s y fue una pieza clave para la reorganización de la calidad. Entre los pasos que emprendieron las organizaciones japonesas como resultado del liderazgo de Jurán, se encuentran Dirigir la calidad desde el nivel de principal Capacitar a toda la jerarquía administrativa en los principios de la calidad Luchar por mejorar la calidad a una velocidad inusual Informar del avance en las metas de calidad a los niveles ejecutivos Hacer participar a la fuerza laboral en la calidad Revisar la estructura de recompensas y reconocimientos para incluir la calidad Estos principios aún siguen siendo un eje central de la cultura moderna de la calidad Jurán definía la calidad como la adaptación al uso Esto se refiere a que se debe considerar desde las perspectivas internas y externas Es decir, la calidad se relaciona con dos puntos clave Los cuales son El desempeño del producto te da como resultado la satisfacción del cliente Tener productos sin deficiencias lo que evita la insatisfacción del cliente Jurán se concentra en tres procesos principales de calidad Los cuales son también llamados como trilogía de calidad Y estos consisten en La planificación de la calidad La cual se refiere al proceso de preparación para cumplir los objetivos de calidad Control de la calidad Nos habla del proceso de satisfacer los objetivos de calidad durante las operaciones Y mejora continua El cual no es más que el proceso de alcanzar los niveles de desempeño sin precedente La planificación de la calidad empieza al identificar a los clientes Tanto internos como externos Determinar sus necesidades Traducir las necesidades del cliente en especificaciones Desarrollar características de productos que correspondan a esas necesidades Y elaborar los procesos capaces para una producción o prestación de servicio Principio de Pareto Joseph Jurán lo llamó principio de Pareto en honor al sociólogo, economista y filósofo italiano Wilfrido Pareto A este principio también se le conoce como la regla del 80-20 O el principio de factor de parque dato No es algo estricto en el sentido de que siempre se debe de cumplir la proporción de 80-20 Unas veces la regla es de 70-30, 90-10, etc. Pero tomaremos el 80-20 como un punto de referencia Esto se refiere a que un 20% de lo que hacemos produce el 80% de los resultados Y viceversa, un 80% de lo que hacemos produce un 20% de nuestros resultados El control de la calidad requiere determinar que se va a controlar Establecer las unidades de medición para evaluar la información de manera objetiva Y así fijar las normas de desempeño Para medir este en tiempo real Interpretar la diferencia entre el desempeño real y las normas Para emprender una acción en cuanto a la diferencia Un programa detallado para el mejoramiento de la calidad Tiene que probar que la mejora es necesaria Identificar proyectos específicos de la mejora Organizar el apoyo para los proyectos Diagnosticar las causas Proporcionar remedios para las causas Y probar que los remedios son eficaces en las condiciones operativas actuales Y ofrecer el control con el fin de conservar las mejores El enfoque de Yurán se refleja en las prácticas de gran variedad de organizaciones en la actualidad El enfoque hacia el compromiso de la alta dirección La necesidad de mejora El uso de técnicas para el control de la calidad Y la importancia de la capacitación Son fundamentales para su filosofía Según Yurán, el temor puede sacar lo mejor de las personas Yurán fue el primero en aplicar el principio de Pareto para la mejora de la calidad Diferenció entre problemas esporádicos y problemas crónicos A los problemas esporádicos los calificó como dramáticos Y estos deben de recibir una atención inmediata Mientras que los crónicos ocurren durante un largo periodo En estos, es en los que debe de centrarse un proceso de mejora continua Y en los que la dirección debe de jugar un papel destacado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!